Bueno, pues estamos aquí ya. Un gusto tener a Paulino Lorea, abogado. ¿Cómo estás? Siempre elegante. Yo soy un dandy. Tú y yo, Ramón, no tanto. No, no, no. En la informalidad total. Muchas gracias. Él se disfraza de no abogado. Exactamente. Ahorita nos va a platicar, Paulino, que estuvo hoy en la mañana en la reunión que tuvo César Camacho aquí en León, pero es un tema que dejaremos para después. Porque lo que les quiero plantear es todo este asunto que invadió a los medios de comunicación desde hace aproximadamente dos semanas, poco menos de dos semanas, con la extracción de una menor, una menor guanajuatense que fue llevada a Michoacán primero y luego prácticamente, bueno, a Estados Unidos, asignándose la custodia a alguien que va a presentar una demanda de paternidad y que generó un gran número de equívocos en protocolos que deben ser binacionales, ¿no? Sobre todo también con el tema del cuidado de los menores, ¿no? Pero bueno, hay una segunda parte de este análisis que veremos enseguida, que es que ha pasado después de que Alondra regresó y lo que ha surgido aquí con los partidos políticos y las instituciones que deberían teóricamente protegerla y que parecen estar más bien preocupados por otro tipo de cosas, como es jalar agua a su molino con la imagen de esta chica. Empezamos por el tema de este juicio radicado en una comunidad michoacana, en los Reyes Michoacán, y que viene a derivar en que una chica sea sacada por policías mexicanos adscritos a Interpol de una escuela secundaria en Guanajuato, capital, problema. Pues sí, el primer punto ahí que surgió de inmediato para quienes somos abogados es el por qué, siendo una menor cuyos padres radican junto con ella aquí en Guanajuato, en Guanajuato, capital, precisamente allá en tu localidad, cómo es posible que se haya radicado y se haya dado competencia a un juzgado en los Reyes Michoacán. No nos explicamos, tuvo que hacer ahí algún manejo, me imagino que mafioso, o fue amañado, digamos, de que una jueza a modo ahí se haya declarado competente para conocerle ese asunto. Eso fue lo primero que nos rebotó a los abogados. ¿Quién decide dónde se radica? ¿A relaciones exteriores? No, perdón que interrumpa, no, los asuntos se radican, la competencia se establece, como dice Paulino, por el Código de Procedimientos Civiles, y tratándose de un caso como este, que es una acción personal, la competencia la tiene el lugar del demandado, que en este caso, pues es como lo dice Paulino, es el lugar donde radican los papás de la niña, de Alondra, y Alondra misma. Entonces, por eso la extrañeza que comparto con Paulino de que hace un juicio radicado en los Reyes Michoacán en torno de esto cuando la menor está en Guanajuato. Pues ahí empezó muy mal todo. Pero a ver, yo leí en un reportaje, quizás el más completo que se ha publicado sobre esto es el de Verónica Espinosa en Proceso. Así es. Y de alguna manera entendí que es la Secretaría de Relaciones Exteriores quien orienta el caso hacia los Reyes Michoacán al recibir una petición de un juzgado norteamericano o una instancia judicial norteamericana. Entonces, resulta todavía más erróneo o inclusive quizás responsabilidad para los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores encargados de estas peticiones o abogatorias o exhortos internacionales precisamente porque ellos saben que la competencia debe ser en el juzgado, en donde se originó, en donde radica la persona requerida, o en este caso una menor y más en una situación tan grave de requerir su traslado hacia el extranjero, digamos Estados Unidos, a cualquier otro país. Y luego tratándose de una menor tiene que ir justosamente acompañada de alguien de quien sea su tutor o quien ejerza la patria potestad precisamente para su seguridad, para su protección y para el cuidado de los derechos que tiene esa menor en relación con las diligencias a que fuera a ser sometida o requerida. ¿Todo eso tendría que haberlo en la Secretaría de Relaciones Exteriores? Sí, incluso yo abundaría, perdón, Paulino, si algo se ha cuidado mucho recientemente en los, bueno, en general en los tribunales, me queda claro que esta es una gravísima excepción, es el protocolo de atención para los menores. Hay un cuidado, lo ves en los juzgados federales y lo ves en la mayoría de los juzgados del Foro Común, en torno al protocolo de asistencia a las menores que prevé cosas como las que se refiere Paulino. A mí me brinca algo todavía más, ¿cómo es posible que a Londra no se le haya hecho una prueba de ADN en territorio nacional y tenga que ser ya una vez trasladada con todas las molestias y la violencia que esto genera? No me refiero solo a violencia física, el separarla de la escuela, el separarla de la mamá, más que del papá, de la mamá y todo lo que esto implica y sea hasta que está ya que el consulado no sé en qué momento del procesal hace una prueba de ADN y determina, exacto, totalmente fuera de procedimiento, cuando es una prueba que tuvo que haberse hecho forzosamente adentro. Me llaman la atención dos cosas, la velocidad con la que esto se concreta. Ustedes son abogados, llevan casos en los tribunales y no pasan las cosas así en unas cuantas horas. Y dos, por una parte de un protocolo que la policía llegue a una escuela secundaria con otros niños ahí en el salón a sacar a una pequeña, con los maestros donde no están sus padres. No, hemos tenido otros casos de referencia así y las escuelas inclusive impiden eso, los mismos directivos no dejan pasar. Supongo que la Interpol será un cuerpo de élite de la policía mexicana. Yo creo que la directora lo impide hasta donde yo tengo conocimiento y habla a los papás, creo que quien llega primero es el papá y ya se entiende, pero es a instancias de la directora del plantel, no de quien viene a ejecutar esta orden, que tendría que ser a instancias de ellos forzosamente. Porque lo que dice Paulino es de una relevancia clave en esto. La menor no puede estar sola en este procedimiento, tiene que estar acompañada forzosamente. Y este acompañamiento lo da quien legalmente tiene... Su tutela. Su tutela, su patria potestad, que en principio son los papás. Hoy sabemos que, tú lo escribiste el día de hoy, que es la mamá la que tiene la patria potestad y serían ellos los que tendrían que acompañarla. Es un tema que hay que investigar, porque hay un juicio por alimentos entre los padres que están separados pero no divorciados y no sabemos cuál es el estatus de la patria potestad. Vamos a suponer que ambos la tengan, entonces tendrían que estar cualquiera de los dos o idealmente los dos para determinar qué pasaba. O sea, sobre todo tratándose de una menor. O sea, a mí me parece que el actuar por donde se vea es gravísimo. Yo vi la actuación de la policía como una detención. Eso ya ocurre en Michoacán. Ese video es en el juzgado de Michoacán. Muchos pensaron que era en la telesecundaria del Cerro del Cuarto, en Guanajuato. Cuando la juez decide adjudicarla es cuando la chica estalla y en esta actitud de desesperación y la policía la baja a fuerzas como si fuera una detenida, la mete a la camioneta. Ese video que vi yo es pareciera una detención más que un protocolo de tratamiento para la comparecencia de un menor. Claro. Es una detención. Claro. El trato, a ver, y también esto creo que es importantísimo, el trato que se le da es de una delincuente. Como dice Pablo. O sea, están deteniendo a... A ver, perdón, pero ni la detención del Chapo fue tan espectacular, ¿no? O ni la de ninguno de ellos. Y de una menor que no está acusada absolutamente de nada, en lugar de que las autoridades federales, estatales, tuvieran una atención respecto de ella, una orientación en torno de ella o a sus familiares, el tratamiento a ella es bastante violento. Además faltó que la autoridad rindiera un boletín de prensa y dijeran, y fue trasladada sin un solo tiro. Exacto. Gracias a Escudo, pero bueno, eres michoacano en Guanajuato. A ver, Pablo, deben caer cabezas por esto. A mí me parece que se va a perder esto. Hay una abogada que tenemos mucho intercambio en internet, que es la, voy a permitir decir su nombre, es la licenciada Gloria Juárez, con mucha experiencia, es una persona ya de cierta trayectoria, con maestrías, doctorados. Y me gustó una frase que publicó, que dijo que no va a pasar nada por esta maraña burocrática en que se está diluyendo todo. Pero me parece que hay dos instancias que sí tendrían que responder forzosamente. La primera es relaciones exteriores. Exacto. Y segundo, la Interpol. Creo que sí debe de investigar a esos elementos que vinieron, por qué actuaron de esa manera. Me parece que hubo ahí algún factor externo que los pudo haber incentivado a actuar de esa manera tan eficiente, diligente, rápida, y enviar a esta chica, a Hirston. Hubo algo, algo extra ahí. Yo creo que habría un tercer elemento que sería la juez o la jueza de los Reyes Michoacán. Yo pensé que te ibas a referir al dinero, a ese factor. Sin duda puede ser un factor determinante. No me atrevería... El hecho de que no radicó... Yo creo que ya no vamos a pasar ese video, Juane, por el tema de derechos humanos, de que ya pidió no exhibir la imagen de Alondra. Pero mejor ya lo guardamos. Gracias. Yo creo que quien primero tendría... Y primero, nada más por una cuestión de orden cronológico, tendría que ser la juez de los Reyes Michoacán. ¿Valdría la pena que un consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Michoacán revisara ese expediente? Porque a mí, de veras, lo primero que me brinca, como bien dice Paulino, es la competencia. Y lo segundo es que dentro del procedimiento no haya habido una prueba de ADN, no se haya requerido una prueba de ADN. Hubiera evitado que se vayan a la niña. En el tema de que esto le quita la seguridad jurídica a cualquiera, un comportamiento así de instituciones que están obligadas a respetar la ley, ¿no implicaría una revisión profunda? Sí, de este asunto en particular, porque ha habido asuntos de mucho mayor rigor, de mucho mayor importancia, en materia sobre todo criminal, y no se ha actuado así. ¿Por qué en este asunto se actuó de esa manera? Su repticia, que llegó la Interpol, dos elementos y un aparato diferente, que no se ha visto aquí, no digamos en el Estado, en el país. No, no se le... Yo no lo había notado. Bueno, a mí me llamó la atención una cuestión que, bueno, voy a comentar, es una indiscreción, pero cuando comentamos este tema con algunos funcionarios de la Procuraduría de Justicia, nos dijeron, todo está en regla, tener una orden judicial. Esto pasa a cada rato, nos comentaron eso. Lo veían algo muy normal. Luego hubo, incluso hubo la emisión de un boletín de la Procuraduría General de la República, que dice, todo se hizo apegado a derechos. Ese boletín ya lo retiraron de la página web de la Procuraduría. Ese boletín yo creo que fue muy prematuro, después de que, hasta que después checaron todos los elementos que yo dije, no, retírenlo, porque hay ahí al revés. Hay elementos que se apartaron de los protocolos, de la revisión, de lo necesario para ello. Y a lo que se referían las autoridades del Estado de Guanajuato, la Procuraduría en específico, es que sí sucede aquí, probablemente todos los días en distintos puntos del Estado. Pero esos son oficios de colaboración, la ejecución de órdenes de aprehensión que sí se dan, pero son con la orden y es sobre delincuentes, no en materia de menores, no todos los días se lleva a un menor de esa manera. Miguel Valadez dejó establecido que tendría, por lo menos la jueza de Michoacán, el odia, haber radicado el asunto en un juzgado de Guanajuato. Yo lo comparto, y bueno, fue lo primero en lo que hizo hincapié Paulino, yo lo comparto, la competencia tendría que haber sido un juzgado en la ciudad de Guanajuato, en el Partido Judicial de Guanajuato, el que atendiera este tipo de cosas. Y lo segundo es, no puede trasladarse a la menor sin tener la certeza de la paternidad. O sea, si se va a entregar a sus presuntos, en ese momento, presuntos padres en Houston, bueno, ya no tendrían que ser presuntos, ya tendría que haber la certeza por todo lo que significa trasladar a la menor, separarla del seno materno. ¿Qué pasa con el tema de que la juez le adjudicó la patria protestada a la señora de Houston? Y luego ya nomás se regresa después del examen de ADN. ¿No tiene que haber otro procedimiento judicial? ¿Ya se revocó esto? ¿La propia juez? Sí, cuando le mandaron el resultado, le dicen que ya no, que no es, que la prueba fue negativa. ¿Fuera de procedimiento? O sea, ¿no está concluido ya el juicio? La revocación es dentro de procedimiento, vamos, porque hay una causa superveniente en donde la juez rectifica. A mí lo que me parece fuera de procedimiento, Paulino, es la toma de muestra de ADN. O sea, ni siquiera ninguna persona adulta, ningún representante de ella, patria potestad, tutela, etcétera, que tiene que dar su autorización para ser examinada y para ser sometida a una extracción sin línea. O a lo mejor hasta salival, ¿no? Ya ves que ahora afortunadamente es menos invasiva este tipo de prueba. Pero no hay una, o sea, a lo que voy es, esa prueba no se lleva a cabo por una orden judicial. Se lleva a cabo después del escándalo en donde interviene el consulado mexicano en Houston y entonces ahí se conviene hacer la prueba. Si hubiera habido una orden judicial, pues entonces se hubiera hecho en Guanajuato. Y digo, y tenemos peritos. Aunque tardaran meses, aquí hay peritos pero tardan meses en dar el resultado. No se batalla. Déjenme ir a una breve pausa porque la segunda parte del tema que quiero separar claramente es lo que ocurrió ya con Alondra en Guanajuato que fue celebrada grandemente por autoridades estatales, partidos políticos, autoridades federales. Derechos humanos. Sí, así es. Y cómo se vio esto, qué reacciones provocó. Bueno. Que yo digo en un artículo otra falta grave de protocolos. Lo que pasó después cuando ya Alondra regresó a México. Regresamos para continuar con el tema. Gracias.